Susa, la reina de los bajitos, colgó en su cuenta de Instagram una foto sin una gota de maquillaje. La brasileña compartió con sus más de 8 millones de seguidores una imagen en la cual luce al natural, a sus 55 años, en el mar durante sus vacaciones. Miren el color del agua. Lindo, ¿no? exclamó en la descripción del posteo. Lee también Juana Viale, a lo Wanda Nara, así es sin una gota de maquillaje sin embargo, a algunos usuarios no les importó el paisaje sino el aspecto de su rostro. El agua se ve mejor que tu cara, debería teñirse el pelo. Envejecer es una cosa, pero estar desarreglada es otra cosa, tiene tanto filtro en la cara, que parece un fantasma, muchos retoques en la piel, no su... ¡Ay, me asusté! Lo que es el poder del maquillaje es, nunca imaginé que ella era así sin maquillaje, ¿cuál era ese producto milagroso que recomendaba para el rostro? Creo que nunca lo usó en el suyo, fueron algunos de los duros mensajes que recibió. De todos modos, la publicación fue un verdadero éxito, logró más de 700.000 likes y arriba de 40.000 comentarios. Enseguida, los fanáticos de la conductora salieron en su defensa, quisiera ver a muchos que opinan si pueden llegar así a su edad, hay mucha envidia. Susa, sos la reina, cada vez estás más lindas. Lee también Julia Roberts fue atacada en las redes por su envejecimiento, cada vez es más común ver a las famosas sin una gota de maquillaje. En nuestro país, muchas figuras decidieron mostrarse al natural para dar un mensaje a favor de un patrones de belleza más amplios. Juan Danara, Sol Pérez, Juan Biale, entre otras, se sumaron a una tendencia a nivel mundial. Alicia Keys, Eva, Heidi Klum son algunos estrellas que se volvió en referentes del ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!